Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 mis amores hermosos, muy buenos días, me alegra nuevamente volver a saludarlos. Quienes habla yo, Eliana Mateus, promotora de lectura de la Biblioteca Pública de Cofren. Mis amores hermosos, me alegra nuevamente volver a saludarlos. Les mando un besote enorme a todos. Les traigo un cuento fantástico, así que para eso, mis amores, vamos a hacer mucho silencio, a prestar mucha atención. El cuento empieza ahora. Los músicos de Bremen. Érase una vez un burrito que soñaba con ser un gran cantante. El burrito se enteró que el alcalde de Bremen quería formar una orquesta. Como el burrito no estaba a gusto con su dueño, se marchó a Bremen para ver si se hacía famoso con su buena voz. Caminaba tranquilamente por el camino cuando vio un perrito que estaba muy triste porque no tenía casa. El burrito le dijo, ¡Ah! ¿Quieres venir conmigo? Voy a Bremen a formar una orquesta. Un gatito que estaba subido a un árbol oyó la conversación y se unió a ellos. Estaban un poco cansados de tanto andar cuando vieron a un gallo lamentándose. ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? ¿Qué te pasa, gallito? El gallito contestó. ¿Qué quiere que? ¡He oído que mañana tienen invitados y que piensan hacer un guisado conmigo! ¡No te preocupes! ¡Vente con nosotros! Se hizo de noche y vieron una casita. Se acercaron, se subieron uno encima del otro. Y miraron por la ventana, no vieron a nadie y entraron a la casa. Había una mesa con comida y empezaron a comer. El gallito estaba intranquilo y miraba a través de la ventana por si veía a alguien. La casa pertenecía a unos ladrones. Cuando vinieron los ladrones, notaron algo raro. Uno de ellos entró con cuidado. ¡Qué susto! Todos los animales empezaron a gritar. El burro le dio un cos tan grande que el ladrón salió disparado sin saber lo que pasaba. Los ladrones, al ver la salida tan espectacular del compañero y que estaba como loco de susto, pensaron que la casa estaba embrujada y decidieron marcharse lejos y nunca más ir por allí. Los animalitos decidieron no ir a Bremen y quedarse a vivir en aquella casita que tenía tantas comodidades. Dormían en grupo en la blanda cama, aunque el gallito cada día los despertaba de madrugada. Pero ellos no le hacían caso y seguían durmiendo. Fueron muy felices los cuatro juntos. No hay nada como una buena amistad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En mi mente ha quedado y en mi corazón lo he guardado. Espero les haya gustado el cuento. Mis amores, les envío un besito enorme. Se cuidan. ¡Chao!